Nuevo 9, para ustedes... ... ¡Ema loco! ¡Y ¡DICE! ¡¡Con ¡EDGE DRUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGg4 97 ¡Y mira la voz! ¡Y sabe! ¡Que bonito se lleva! ¡Se llama nada que ver! ¡Y viene de nuevo fan 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 ¡Pania! 97 ¡Sabe! ¡Que baile la cabina! ¡Pania! 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 ¡Lincha! ¡Ahora! ¡Vanía! ¡Sao! Charlie, malditos, duques, famoso, lobe, guau De una familia, peli, princesita, Jenny, Somosito El Axis, choque imaginero, bobolloso, Moraes, Luis Y más esposas, dulces De regreso, soñador, ajeditos, lobos, sacasargo El barrio más tóxico, la mano pesada, dulces Año al 97, 11 Y ballas de sabor, ya perdimos Ya llegó mi perrita y todo lo sangría Y cabiane el sabón Nada, 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 nada No vengáis a defender Y mira nada más, bombones de sabor El Bag o Sammy, rojo, man, chilipa San Diego y el Soma, Anábales de Cienes, Mongros de Chapultefec, Parientes, Antidiablos de Odebre, Yomani Montos Tabacuchas, Historias de Surgentes, Los Cácaros de El Salvador, Talena si lo sigo, Diego la maldita de Irán 99, El Peño Julián del Barrio Prova de Arnalco, ¡Chao! Tomate, Solideros de Paz, Pagan Vinita y Piesis, Zamora Bacito Roja, Fan, 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 Fania, 97, ¡Ahora! La hermosa Sorris, Zamora y Gordi S.L.S.T., ¡Fanmiga! Para la hermosa Laura Ismael, El Barrio Fantasma, Cojana 97, ¡Ahora! El Franco Fandonis, Amor Impresionante, Año lo bendecido a las noches, Estamos en el Barrio Vivos, tu carro pasar, Año a tu cabina te venimos a apoyar, Los dos, los besos, los ángeles de tela, para el Comisión de Peñuelo Jacob, ¡Y que vengas a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada, nada, nada que ver! ¡Nada, nada, nada que ver! ¡Van y阿! ¡La Virgen de Corestina los cuida! ¡Nada, nada, 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 nada! Macho Gerberto Japonés Callejón Matamoros Pura Robin Hood ¡Como! ¡Ahora! Fan 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 Noventa el 7 Samurai Naguashata Sorridos Aceros Pagaso Mora Estela Activos Mokiki Chani Malditos Luques El famoso Number One Siempre Siempre ¡Pania! ¡Pania! Noventa y siete Camila Motragón para las noches Parado en Temanía Jamacho Yates Fox Jani Nesquita Isma y Dulces La briga Ceres Amor Zapatilla Pacitas de ver Y el taqueta de mamón de Luisaque Chambulina Antonio Compadre Jamacho ¡Carnas en Blues! Con la bala sin amor Chicles El chino calvado y sonrisa Por venir La hermosa carito citro ¡Y caballo y sabor! ¡Vamos! ¡Nada, no, no! Nada que ver Nada que ver Homarcitos Rojas Saludos a las tierras por mandar Moñeco Cortecido Zamora Lina La Habana La Macrocha De Amor Impresionante Compaña 97 Toda la Familia Verde DJ X Choque y Macardero de Esquita Y Madulce Sali Boya Igusi Sali Boya Igusi Sali 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 Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dice Y que arranca el sabor Vanidad Ahora El Babas Y los Cajalos de El Salvador Mi compañero de Tomate Sonidos de Paz Mi Dina Mose Cortés Y un Jasi siempre vanidad Pelón Cajalos de El Salvador Enrique Bueno Aguasanta Aña 97 Llegaron Velen de Sabor Y Manigueros de Sonaguita La Bella Agus Papichulo Samara Lina Ceci Richard Y Tinta Paya Cubre Sala Charly Patachini Gueso Anel Y Sabor Cala Aquí Charly Ahora Na, 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 na Oso Mireya Pablo Náquera El Barrio Baño Siempre Compaña Hermanara Ganes Sao Pa' los negros J5 Roger Panas Amor y Bel El Gato Canero Hermanos Chulis Los Negros Los Nacido La, na, na, na La Bella Pa' la Bella La, na, 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 na Compate Somor Santilluna Aña 97 Na, na Ahora Nada que ver Chicharín Solo Solito La, na, na, na La, na, na, na Los Notes Tufa Chicharita Doble Se Aña 97 Perrugas Guacaprato Guatacuala La, na, na, na La, na, na, na Desde Tepe, Puebla Los Nacido Los Nacido Haciendo Historia La, na, na, na Nada que ver Nada que ver ¡Sabor! San Felipe Llegamos Faltan 5 Cami Meche Pequeña Vázquez Rebimos a poner Cosaclavi Para mí Venga ya Los cielos Y todos Los que pasaron Esta noche ¡Sabor! ¡Sabor!